Hola amigo, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca que no siempre lo que quieres es lo que necesitas. La gente quiere muchas cosas. Le llama la atención comprar esto, aquello, lo otro. Pero no todo lo que quieres es lo que necesitas. A veces no sabemos darle prioridades a aquello que necesitamos para comprarlo. A veces compramos cosas secundarias y nos olvidamos de lo esencial. El alimento, el vestido, pagar la renta, luz, agua, medicinas. Compramos muchas cosas que no necesitamos, que no utilizamos y que a veces arrumbamos. Tenemos que tener control y dominio de nuestras emociones. Y no ser gobernados por ellas, sino saber elegir y pensar que es aquello que necesitamos para comprarlo. No todo lo que nos llama la atención es lo que necesitamos. Así la gente, querido amigo, es dirigida por emociones, sentimientos y no por la razón.